Tú, que eras mi adoración, mataste mi ilusión, porque tú me engañaste Tú, te burlaste de mí, yo que todo te vi, y conmigo jugaste Tú, con quien siempre soñé, porque me enamoré, si siempre me fallaste Hoy, no te guardo rengor, te di todo mi amor, y de mí te burlaste Luego, cuando cambie tu vida, y estés arrepentida, me vendrás a buscar Sabes, que fuiste mi delirio, buscarás mi cariño, y lo habrás de encontrar Tú, con quien siempre soñé, porque me enamoré, si siempre me fallaste Hoy, no te guardo rengor, te di todo mi amor, y de mí te burlaste Luego, cuando cambie tu vida, y estés arrepentida, me vendrás a buscar Sabes, que fuiste mi delirio, buscarás mi cariño, y lo habrás de encontrar Sabes, que fuiste mi delirio, buscarás mi cariño, y lo habrás de encontrar